Hola, hoy venimos a comentaros un tema muy interesante en relación a las fuentes de información demográfica. Mi nombre es María Pilar Peñarrubia, soy profesora ayudante doctora del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia. Las fuentes de información demográfica son utilizadas sin duda alguna por cualquier estudio de la geografía de la población, incluso de cualquier otra disciplina. Son muy importantes los datos de estas fuentes y muy valiosos desde diferentes puntos de vista. Por un lado, desde el punto de vista de la distribución espacial, que permiten establecer territorialmente las variables analizadas. Por otro, desde un punto de vista de características vitales, económicas y sociales, utilizadas en la ordenación del territorio. Solo desde el siglo XIX tenemos estadísticas que consideramos relativamente fiables para casi todos los países del mundo. La era de la estadística moderna comenzó, por tanto, en el siglo XX y la anterior etapa es considerada como una etapa preestadística. La información moderna no es para nada una información perfecta, una información correcta, sino que es una información incompleta, con muchos errores, muy deformada. Por este motivo, siempre tenemos que tener en cuenta qué tipo de información utilizamos, cuáles son las fuentes y hay que ser muy cauto con el uso de estas fuentes. En la actualidad, cada vez más países utilizan registros administrativos en lugar de la realización de encuestas. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo, sin duda alguna, es mejorar la calidad de la información y reducir los costes de estas operaciones estadísticas. ¿Y qué tipos de fuentes de información demográfica tenemos? Pues tenemos principalmente en España cuatro tipos de fuentes de información demográfica. En primer lugar, el Censo de Población y Vivienda. En segundo lugar, el Padrón Municipal de Habitantes. El Registro Civil y otras fuentes de información muy diversas, como podría ser el Nomenclator o distintas fuentes estadísticas de múltiples administraciones. De todas ellas, el Censo de Población y Viviendas es la principal fuente de información demográfica en España. Y su información es muy completa por diferentes motivos. En primer lugar, por la cobertura que tiene. En segundo, por la periodicidad. En tercero, por la fiabilidad. En cuarto, por las variables utilizadas. En quinto, por su simultaneidad. El momento de hacerse es puntual para todos, para todo el país. Y por la utilidad. En este sentido de la utilidad, esta información se considera que es vital para cualquier estudio científico, así como un medio muy importante para establecer una adecuada política de ordenación territorial, políticas ambientales, sociales, etc. La definición de Censo de Población por las Naciones Unidas sería la siguiente. Conjunto de operaciones encaminadas a recoger, resumir, valorar, analizar y publicar los datos de tipo demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes de un país y sus divisiones administrativas. Operaciones referidas a un instante o un momento concreto. Esta información y este censo se caracteriza por ser universal, individual, simultáneo, periódico y con una clara finalidad estadística. En realidad, los países del mundo tienen realidades muy distintas en relación a esta información. No todos tienen un modelo igual de censo de población. Y cada país utiliza las variaciones que considera más relevantes o más necesarias para su población. Así, incluso, también varían en ocasiones las metodologías de recogida y los análisis que se realizan. La fiabilidad en el tipo de datos recogidos por cada uno de los países, pues depende mucho del grado económico de estos países, ya que la realización de estos censos supone un esfuerzo económico muy importante y no todos los países disponen de estos medios. A pesar de las recomendaciones de homogeneidad de temática de las Naciones Unidas, bueno, pues lamentablemente y por estas circunstancias que hemos dicho, no existe una base de datos común a escala mundial. Y por ello, esto aumenta mucho la dificultad de hacer comparaciones de variables entre los diferentes países del mundo. Según las recomendaciones de las Naciones Unidas, todo censo de población debería tener como mínimo estas doce cuestiones. datos sobre la población total, clasificación de los datos por sexo, clasificación de los datos por edades, clasificación de los datos por estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua o lenguas habladas, grado de instrucción o de formación, estatus socioeconómico, datos sobre la fecundidad de las mujeres, domicilio, si es de tipo urbano o rural, del encuestado, y información relativa a la vivienda. La información relativa a la vivienda es muy importante porque siempre se hace este censo de población y viviendas de manera conjunta. Y si hacemos un poco de historia mundial para conocer cómo era el censo, bueno, pues vemos que los primeros censos de población datan del siglo XVIII realmente, y su origen se encuentra en los países nórdicos. De estos países, Suecia fue la pionera en 1749. Posteriormente, África, América Latina y Asia realizaron sus primeros censos de población a partir de 1945, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. A fecha de 2003, se considera que todos los países del mundo disponen de algún tipo de censo de población. ¿Y en España? ¿Cómo ocurrió este proceso? Bueno, pues el primer censo lo tenemos en 1857, cuyo predecesor fue el Catastro de Anconada. Posteriormente, a 1857 y hasta la actualidad, se han hecho en España 17 censos completos, de los cuales su regularidad ha variado. Los primeros seis se hicieron en años concretos 57, 1857, 1860, 1877, 1887, 1897 y 1900. Posteriormente y a partir de 1900, puntualmente cada diez años se ha hecho regularmente el censo. Pero en 1970 se decidió pasar a realizar el censo en los años acabados en uno, hasta el momento actual. El organismo encargado de realizar este censo de población es el Instituto Nacional de Estadística, que depende directamente del Ministerio de Economía. Por lo tanto, un censo de población de un país, a una fecha concreta, podría considerarse como una foto puntual de la población en un momento adecuado. Algunos países realizan censos mixtos, es decir, mezclan el censo de población de manera, a modo de encuesta, con los registros administrativos. Así, intentan obtener una información poblacional con una frecuencia mucho mayor. En España, y desde el año 2021, es decir, a partir de este año, el censo de población y vivienda se realizará casi en exclusiva a partir de los registros administrativos. Espero que esta información les haya sido de utilidad y que les resulte interesante. Gracias. Gracias.